Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título, en el video de hoy yo les traigo otro video de opiniones impopulares. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, ya hace unas semanas yo publiqué en mi Instagram que si hacíamos otro video de opiniones impopulares y bueno, la respuesta fue 100% que sí, entonces obviamente les pedí que me dejaran en un apartado sus opiniones impopulares. Y las opiniones impopulares, señores, son aquellas cosas, pensamientos que tenemos que no nos atrevemos a decirlo en voz alta. Por ejemplo, hay gente que lo de la piña en la pizza, que mucha gente dice que sí, que no, que tal. Hay gente que le gusta la pizza en la pizza, la piña en la pizza, pero la mayoría de las personas no. Entonces, como que no se atreve a decirlo como para evitar conflictos. Esa es una opinión impopular. Entonces, yo tengo aquí todas las que ustedes me dejaron y yo obviamente les voy a dar mi opinión de cada una. Vamos a empezar. La primera, bueno, básicamente esta sería la última. Lo que pasa es que, bueno, está de primera. No me llama la atención las paletas de Anastasia Beverly Hills. La verdad es que yo te voy a decir algo. A mí tampoco es que me llame mucho la atención. De hecho, yo tengo solo una y tengo que reconocer que no es la que, o sea, que de mis paletas no es la que más uso. Las paletas de Anastasia, lo que pasa es que, o sea, cuando salieron eran un boom. Pero llegó un punto en que empezaron a salir tan seguidas, tan seguidas, tan seguidas, que como que se saturó la gente, el mercado, se saturó todo. Y dejaron de tener como esa grasa y dejaron de ser como tan especiales como eran las que iban sacando al principio. A mí, cada vez que iban saliendo uno decía, ah, está bien, hay alguna bonita, otra no. Alguna era alguna sombra que me gustaba, pero el resto de la paleta no. Entonces, a mí tampoco es que me llaman así mucho la atención. Así que yo, por lo menos en esta, sí estoy de acuerdo. La siguiente dice, las marcas sacan productos sin parar y no piensan en el bolsillo del pueblo. Hay un 50% en el que sí estoy de acuerdo, porque es verdad que desde antes del 2020 y todo lo que hemos pasado a nivel mundial, las marcas estaban sacando como cosa loca. O sea, yo no sé, hubo como un descontrol o una cosa, eso era producto, producto, producto nuevo. Ahora, luego de todo el 2020, este año ha empezado otra vez con la locura de seguir sacando producto. Pero es que es un negocio. Básicamente, sabiéndolo de su punto de vista, eso es un negocio y realmente hay consumidores. O sea, hay mucha gente que todo lo que salen, lo que sale, todo lo que sacan las marcas, la gente lo compra. Hay muchísima gente que lo compra y colecciona maquillaje. Entonces, eso es básicamente su negocio. Yo, por ejemplo, no compro todo lo que sale, pero alguna que otra cosita pico. Entonces, es parte de su negocio de sacar mucho producto, meternos por los ojos y nosotros comprar. Ahora, la otra parte es que sí, es verdad. El bolsillo de nosotros no puede con tanto producto y con tanta cosa. Entonces, está de parte de uno ser selectivo, de ver qué quiere, qué no quiere, qué caprichito darse, qué necesitas en tu vida, qué producto salió, pero que quizás tengas uno parecido. Y entonces, bueno, está en nosotros administrar el bolsillito y no dejarnos volver locos por tanto producto nuevo. Porque fin y al cabo, las empresas están haciendo su trabajo y nosotros, bueno, tenemos que ser el nuestro cuidando el bolsillito. La siguiente dice aquí, la ropa de Shein es malísima. Pues la verdad es que yo aquí no tengo nada que decir porque yo no he probado. Es que no, yo no tengo nada de Shein. Yo, es que pensándolo bien, yo nunca he comprado nada de Shein. Nunca, nada, nada. Entonces, no sé si es buena o si es mala. Sí es verdad que he visto muchas personas que usan, bueno, en YouTube. No puedo decir que en vivo y directo. O sea, yo nunca he visto como en vivo y directo una pieza de Shein y no sé si son buenas o malas. Como les digo, sí es verdad que he visto gente, por ejemplo, tipo Rosie McMichael, que ellos le mandan muchísimas cosas. Y yo he visto que ella sale hasta en la televisión, que ha ido a presentaciones, a eventos, a cosas, con cosas de Shein y que se vende muy, muy buena calidad. De hecho, yo creo que Shein ahora tiene un auge que ahora todo el mundo está comprando allí porque parece que ha mejorado su calidad. Que alguna que otra prenda salga por allí mala, la verdad es que no lo sé. Antes sé que se decía que era mala. Ahora creo yo que ha mejorado, pero realmente no me consta porque no la he comprado y no la he usado. La siguiente, las Kardashians son muñecas plásticas. Las Kardashian, bueno, esto, hay cosas de ellas que sí me gustan. O sea, porque entiendo que cuando hablamos de muñecas plásticas es porque vamos a hablar quizás de todos los procesos estéticos que se han hecho. Entiendo que ya se han hecho muchas cirugías estéticas. Eso es cuestión de cada quien. Eso es cuestión de que si no te sientes a gusto con alguna parte de tu cuerpo, bueno, si te la puedes cambiar, tienes como, perfecto. Yo creo que eso es lo que han hecho, cambiar detalles de su cuerpo que quizás para ellas no eran agradables, se sentían inseguras y etc. Yo, señores, cada quien es dueña de su cuerpo y decide qué hacer y qué no hacer con él. Que parecen muñecas plásticas, bueno, a unos nos gustarán o a otros no nos gustarán. Esto es opinión de cada uno. Yo aquí, bueno, voy a decir que 50 y 50 porque hay cosas que me gustan y hay cosas que no me gustan. Entonces, bueno, voy a decir que estoy al 50% de acuerdo con esta suposición. Bueno, señores, veo un cambio porque me tuve que mover, tuve una llamada y bueno, tuve que hacer cosas. Pero bueno, vamos a seguir. La siguiente opinión es todo el mundo quiere ser influencer para ganar una pasta. Cuando dicen una pasta, verdad, que eso lo dicen aquí en España, es que estamos hablando de dinero. Que todo el mundo quiere ser influencer para ganar dinerito. Hay mucha gente que sí realmente está confundida, que cree que, bueno, yo hoy empiezo, abro mi Instagram, abro mi canal de YouTube o lo que sea, TikTok y ya, la voy a pegar y voy a ser millonario y voy a tener mucho dinero. Es verdad que hay mucha gente que tiene ese pensamiento porque hay muchas personas que a mí directamente me han preguntado cuánto tengo, cuántos seguidores tengo que tener para empezar a ganar dinero o cuántos videos que me empiezan a pagar y cosas así. Hay mucha gente que tiene ese pensamiento. Como también es cierto que hay muchas personas que creen que las personas que estamos aquí en YouTube o lo que estamos en Instagram o las que están en TikTok, que tienen bastantes seguidores, bueno, están hechos de millones, están forrados en dinero. Y no es así. O sea, para usted ganar dinero, hay que trabajar y trabajar bien tú. Entonces, realmente, si tú entras en este mundillo con la intención de hacerte o ganar dinero de un día para otro, déjame decirte que no, que eso no va a pasar. Hay que trabajar y hay que trabajar bastante. Pero sí, la mayoría de las personas creen que todos los que estamos aquí o todos los que nos metimos a YouTube es porque queremos ganar mucho dinero. Bueno, no, de querer yo quiero, pero de que eso se hace de la noche a la mañana, no. Eso no es así. Siguiente, dice, ¿te dejó de gustar el cut crease? No me dejó de gustar. De hecho, el otro día estaba pensando, porque estaba viendo un video de una muchacha que yo sigo, Karina, y ella se hace unos maquillajes muy lindos y sobre todo muchos cut crease. Y yo, pero ¿por qué yo he dejado de hacerme eso? Si para mí es de mis técnicas favoritas. O sea, para mí un cut crease es súper elegante. Y es verdad que lo he dejado de usar, o sea, de realizármelo, de reclarlo en el ojo. Así que tengo que tener pendiente eso porque quiero volver a mis cut crease porque me encantan. La siguiente opinión impopular. La ropa blanca no te hace ver más gorda. Pues miren, qué casualidad. Es verdad, hay mucha gente que piensa, bueno, esto es algo que siempre se ha dicho, toda la vida se ha dicho. O sea, si tú no quieres visualmente verte con más volumen, no uses ropa blanca. Pero últimamente, y sobre todo se lo he visto a una muchacha que trabaja con esto de estilismo, dice que no es verdad que la ropa blanca te da más volumen visualmente. Ella dice que no. Y dice, de hecho, si te vas a vestir toda de blanco, pues mejor todavía. Porque al vestirte de un solo color, es como que el poco volumen que te podría dar visualmente, no te lo da. Entonces, yo no sé, yo eso lo dejo ahí como cuestión de gusto a cada quien. Pero es verdad que desde siempre se ha dicho que cuando uno está vestido de color blanco, visualmente aumentas en volumen. Yo realmente no uso mucha ropa blanca, que digamos, porque yo me ensucio de una vez. O sea, ella iba a decir, mira, aquí ya tengo un sucio. No, milagrosamente todavía no me he ensuciado. Pero por eso es que yo no uso casi ropa blanca, porque me ensucio de una vez. Pero bueno, que la ropa blanca te hace ver más gorda, eso es 50 y 50. Ustedes díganme qué opinan. La siguiente. Las youtubers se vuelven locas comprando todo lo que sale, lo usan y ya más nunca lo usan. Ah, sí. Bueno, esto lo que quiere decir es eso. Es verdad. Cuando sale un, por ejemplo, cuando salió la marca de Rare Beauty, todos salimos a comprar, por ejemplo, este colorete. Usted sale corriendo y lo compra y tal. Lo usó, lo mostró en cámara y ya, lo guardó. Siguiente producto. Vamos a ver qué nuevo hay. Y esto se va quedando cada vez más atrás, más atrás, más atrás. Eso es cierto. Por eso es que a mí no me gusta coleccionar maquillaje, porque eso me cuesta dinero. El maquillaje tiene una fecha de vencimiento. No lo disfrutas del todo porque es que se te van los ojos con los nuevos lanzamientos y con lo nuevo que compras. Y cada vez se van quedando muchos productos atrás y se van venciendo. Y bueno, señores, eso es dinero, básicamente. Entonces, sí, yo sí estoy de acuerdo con eso. Hay mucha gente, dicen los youtubers, pero yo voy a hablar de en general. Hay muchas personas. A mí se me han dañado, sinceramente, como dos o tres, no voy a decir tres, dos labiales desde que estoy en esto. Dos labiales. Porque es verdad que yo trato de no coleccionar para no... O sea, lo que yo tengo aquí es lo que me gusta. Entonces, no colecciono porque voy sacando lo que voy viendo que no estoy usando. Lo voy sacando y lo voy regalando para no caer en esto. Pero yo sí estoy de acuerdo con esto. Hay muchas personas que compran, 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 lo usan, el siguiente y las cosas se le van dañando. Eso es verdad. La siguiente. Creo que no gastas mucho en maquillaje. Bueno, eso es una opinión en la que yo estoy totalmente de acuerdo. Hace un tiempo es verdad que yo quería todo lo que salía, lo quería, lo quería. Pero llegó un punto que voy a decir que maduré y dije, yo no necesito tantas cosas. Yo no necesito tanto maquillaje. Yo tengo lo que realmente uso y lo que realmente disfruto. Entonces, es realmente que yo no compro mucho maquillaje porque lo que compro, lo compro muy puntual y es porque realmente lo disfruto y porque realmente sé que le voy a sacar provecho. Así que esta opinión está totalmente súper correcta. Siguiente. La mayoría de las influencers y youtubers usan filtros y engañan. O sea, cuando dicen filtro es, por ejemplo, algún filtro que te pone, te elimina todo lo que es los poritos del rostro y te pone, mi amor, esa piel lisita y on point. Sí, hay muchos que los usan. Es verdad. Y para las fotos, las fotos las editan bastante. Yo estoy de acuerdo en que si tú tienes una foto y quizás tienes una cicatriz, algo que no te guste y la quieres editar un poco más, me parece bien. Pero también es verdad que hay gente que edita fotos y se pone, o sea, señores, se alicen la cara de una forma que ni siquiera un bebé recién nacido la tiene así. Entonces ya eso cae como en lo exagerado y en lo obvio. Aquí en YouTube sé cómo se hacen los filtros. O sea, hace poco entendí cómo era que se ponían los filtros porque yo no entendía cómo se hacía eso. Y bueno, sí, hay gente que lo usa. Yo pienso que quizás ese no es su deseo de engañar a la gente, sino verse mucho más bonita en la cámara. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Hay filtros por allí y es verdad que hay gente que cae, pero la mayoría de la gente no cae en esos engaños. Eso sí es así. La siguiente, ¿es mentira la vida perfecta que suben las redes? Ahora es que me estoy dando cuenta, señores, pero todo esto es tirándole a las youtubers o a los influencers. ¿Es mentira la vida perfecta que suben a las redes las influencers? Yo les voy a hacer una pregunta para que ustedes, o sea, para que entiendan por qué la gente sube una vida perfecta en internet. ¿Quién sube una foto triste? ¿Quién sube una foto llorando? ¿A sus redes? ¿Quién de ustedes sube una foto pasando un momento feo? ¿Quién de ustedes sube una foto a Instagram? ¿Cuánto? ¿Qué sé yo? ¿En la pérdida de una familia? ¿Cuándo está pasando un momento muy duro en su vida? Nadie. La mayoría de las personas no lo hacemos. Es verdad que hay uno que otro por allí que se sube sube historia o sube foto llorando porque, bueno, voy a decir que es su forma de desahogarse. Yo no comparto eso, pero bueno. Pero la mayoría de las personas subimos fotos a las redes sociales o subimos stories a las redes sociales cuando estamos felices, cuando estamos contentos, cuando hay algo que nos da alegría y queremos compartirlo. Entonces, es verdad que la mayoría de las personas suben cosas y el que lo está viendo entiende que la otra persona tiene una vida perfecta, pero recuerden algo, esos son momentitos de la vida. O sea, por ejemplo, yo subí una foto ayer, sí, o el sábado, no sé. Esa foto tiene semanas, ¿entiendes? Sí semanas que yo me tomé esa foto. Eso no significa ni que fue ayer, ni que fue en ese momento, ni porque salgo sonriendo estaba súper feliz, que es verdad que no estaba triste, pero tienen que entender que lo que ustedes ven en las redes de nosotros, lo que estamos detrás de la cámara, son pequeños detalles, pero ustedes no ven el 100% o en las 24 horas de esa persona. Así que están ustedes en no dejarse engañar. Una persona siempre va a subir una foto bonita, una foto positiva, algo que les guste. Nunca vamos a subir algo cuando estamos en un momento de vulnerabilidad. Así que la vida perfecta, señores, no existe. Ustedes no se dejen engañar por eso. Porque los youtubers de maquillaje siempre comentan que casi no se maquillan, que casi no se maquillan. Eso es verdad. Eso es verdad. Y eso lo hago yo y lo digo yo muchísimo. Pero, señores, es que es una realidad. Miren, hoy es lunes. Yo ayer domingo no me maquillé. Yo el sábado sí me maquillé, pero porque estaba grabando. Pero lunes, viernes, jueves, miércoles, o sea, todas las semanas me saben no me maquillé. Es una realidad. O sea, yo creo que es porque pasamos tantas horas aquí grabando que cuando no estamos grabando, pues queremos andar con la cara limpia, sin nada de maquillaje. ¿Sabes? Entonces, yo me imagino que es por eso. O sea, que la mayoría no lo usa. Y obviamente lo decimos. En la pandemia, yo, señores, me maquillaba netamente para grabar. ¿Sabes? Y muchas veces voy a salir con amistades o voy a cenar por allí y, señores, algo, algo me pongo. Pero no, mi amor, no me pongo toda la parafernalia que me pongo para aquí, para grabar. Porque simplemente no te sientes a gusto sin andar con tanto maquillaje. Es verdad. La mayoría lo decimos, pero es que es la realidad. Es así. Voy a decir la última. Dice, a cierta edad, las mujeres deberían dejar de maquillarse pesado. Bueno, yo les voy a decir algo. Yo ahí no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Bueno, porque es cuestión de gusto, es cuestión de cada quien. O sea, si yo a los 50, 60, 70 años me quiero pintar como una puerta y eso me hace feliz, ¿por qué lo voy a dejar de hacer? Porque tenga cierta edad, porque ya no esté dentro de lo canónico, de los parámetros que la gente entienda de que no, ya ella se tiene que dejar de pintar. O sea, es igual que hay por allí, Carolina Herrera dijo que las mujeres después de los 40 o después de los 50 deben cortarse el cabello y dejarse, o sea, el cabello largo no, porque eso es como que no las hace ver bien. Eso es cuestión de gusto y cuestión de cada quien. Yo, por ejemplo, yo no me pienso cortar el cabello. Yo, mi amor, hasta el día que tenga 100 años, porque yo voy a llegar a los 100, voy a tener el cabello largo, ¿sabes? Entonces, es cuestión de gusto. Yo allí no estoy de acuerdo, pero para nada. ¿Por qué? Porque si el maquillaje te hace feliz, si te quieres seguir maquillando a los 80, a los 90, a los 100, pues síguete maquillando. Si te gusta, pues bien. A la persona que no le guste, que le parezca que ya está fuera de moda, pues eso sí que deje de maquillarse. Pero el resto que nos gusta, nos vamos a seguir maquillando. Así que nada, señores, hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció. Díganme si están de acuerdo con estas opiniones impopulares. Si tienen alguna y quieren un tercer video, déjenmelo en los comentarios. Manitas arriba si les gustó este video. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Para qué? Para que si nuestra familia siga creciendo. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que ser? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, que está aquí. Y se suscribe también al lado, es una campanita. ¿Y para qué esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, les llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.